¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente de Fernando Alonso porque Fernando Alonso se muestra muy tranquilo con el tema de la Indy 500 de este 2020 y bueno, como sabemos el piloto español oriundo de Asturias también habló sobre un posible regreso a la Fórmula 1 y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? Bueno, como sabemos el piloto asturiano volvió a realizar una de sus famosas preguntas y respuestas en su cuenta personal en la red social Instagram, una entrevista dirigida a sus fans para que puedan resolver alguna de sus dudas de esta forma, Fernando Alonso contestó varias preguntas, varias cosas interesantes sobre sus próximas experiencias en el motorsport bueno, el tema más candente fue sin duda su participación o no en la próxima edición 2020 de las 500 millas de Indianapolis sobre todo después de que hace un par de semanas se rumoreaba sobre una confirmación con el equipo Andretti para que días después todo el mundo diese eco al rumor de que Honda había frenado el fichaje tajantemente y bueno, como sabemos Alonso va a correr las 500 millas de Indianapolis y bueno, ante la pregunta sobre si correrá la próxima edición 2020 de las 500 millas de Indianapolis Fernando Alonso fue muy claro al respecto y esto fue lo que dijo claro, he dicho y sabéis que es el mayor reto que tengo en este tranquilo y con menos carreras en 2020 a por la triple corona, bueno, como sabemos Fernando Alonso está a un paso de conseguir la triple corona que hasta ahora el único que la ha logrado ha sido el inglés Graham Hill y bueno, recordemos que ya ganó dos veces el Gran Premio Mónaco 2006 con Renault y 2007 con McLaren también ganó dos veces el Gran Premio Mónaco también ganó dos veces el Gran Premio Mónaco no, las 24 horas de Le Mans en 2018 y 2019 las dos con Toyota y bueno, a pesar de ser más tajante el piloto español Orión de Asturias también respondió a la pregunta si ya tenía cerrado el equipo con el que competirá el próximo día 21 de mayo en las 500 millas de Indianapolis acompañado de unos cuantos sugerentes emoticonos bueno, y esta fue su respuesta y tú, ¿qué crees? bueno, para cerrar el tema de las 500 millas de Indianapolis Fernando Alonso fue bastante irónico al contestar sobre cuándo confirmará su participación en dicho evento noviembre del año pasado bueno, eso dijo el piloto asturiano bueno, sin retos en la Fórmula 1 como era esperar el español también tuvo su pregunta sobre la Fórmula 1 y sobre su posible futuro en la categoría reina y bueno, algo que respondió de forma ambigua no lo sé aún es lo que más me pregunta me pregunta es ja, ja, ja ya veré en verano en la Fórmula 1 no tengo muchos retos ya la hemos conquistado así que si vuelvo es por disfrute no por necesidades raras y bueno espero que se decida pronto el equipo con el que va a correr Fernando Alonso en las 500 millas de Indianapolis tal vez puede que vaya a volver a McLaren y bueno si vuelve a McLaren tiene posibilidades de ganar ya que el equipo ya que el equipo de Walking se asoció con el equipo Schmidt-Peterson y este equipo fusionado como sabemos como tiene opciones de ganar las 500 millas de Indianapolis utilizará motor Chevrolet ya que el motor Chevrolet motorizó a los dos últimos ganadores de las 500 millas de Indianapolis al australiano Will Power y al francés Simon Pacheno en 2018 y 2019 respectivamente y con esto me despido adiós que me fuera chao yo luego otra